se hizo 50 cirugías plásticas y perdió 40 kilogramos, todo para verse como su ídolo Angelina Jolie. Hemos escrito previamente sobre gente que lo haría todo para conseguir verse como desean. Pero Saar Tabar de Teheran ha llevado las cosas mucho más allá. Saar tiene un deseo por encima de todos, verse como la actriz Angelina Jolie, escriba el periódico alemán Bunte.de. Un largo viaje según medios turcos, se sometió a más de 50 cirugías plásticas y perdió unos 40 kilogramos para verse como quiere. Más de 250,000 personas siguen la transformación de Saar en Instagram, donde mantiene a todos actualizados sobre su progreso. Así es como se ve su ídola, juzga por ti mismo si se ven parecidas o no. No soy quien para juzgar a los demás. La gente es libre de hacer lo que quiera para verse como desea. Sin embargo, espero que los médicos sepan lo que están haciendo y que sea seguro. Compártelo con tus amigos en Facebook, y WhatsApp. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte.